Los presentes, bueno, respecto al Zoom, estaba comunicando recién Jorge, está en la pantalla que está proyectando justamente todos los detalles del salón para que vean de qué se trata, después a los medios se los vamos a pasar para que lo puedan también transmitir cada uno en su medio. Respecto al bono de contribución, que la idea es la principal herramienta para financiar la construcción de este proyecto, es un bono de contribución que se generó, la idea es hacer mil números que se sorteen a través de Lotería Nacional, cada uno de estos números va a tener un costo, un valor de 2.500 pesos, pero se va a poder pagar hasta en 10 cuotas de 250 pesos o 5 cuotas de 500 pesos y sobre todo tenemos la herramienta de la tarjeta central con la cual todos van a poder adquirir este bono, que es por ahí la manera más ágil y mejor para todos. Este bono tiene muy importantes premios, arrancamos por ejemplo con un premio principal de 100.000 pesos y después hay otros premios en efectivo de 50.000, de 30.000, de 20.000, después también le vamos a pasar el detalle como para que puedan tenerlo todos, hay más de 30 premios, se van a ir sorteando mes a mes durante todo el año 2021 y la idea es justamente tratar de dar una oportunidad a través de este bono de contribución a la gente de participar y obtener un premio y nosotros con ese dinero que podamos recaudar, volcarlo en este Zoom polideportivo para seguir creciendo, como lo comentaba bien Jorge, en el club. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta que quieran hacernos, tanto del proyecto, que podemos responderlo desde la mesa o justamente con los arquitectos que están aquí presentes, o respecto al bono de contribución, que también podemos responder alguna duda, sino también podemos pasarles toda la información de lo que necesiten. No sé si me gustaría agregar algo.